¡Dale, Margarita! ¡Dale, Margarita! ¡Dale, Margarita! ¡Dale, Margarita! ¡Dale, Margarita! ¡Dale, Margarita! Pero ninguno sabe dónde está La vista donde vive en las sideras Pero ninguno sabe dónde está La vista donde vive en las sideras De las caderas de Cristo De la temporal y marcelas De las caderas de Cristo